Música Bueno, este día estamos conmemorando el Día del Estudiante de Informática en donde pues compartimos con nuestros estudiantes un espacio académico a través de diversas conferencias hacemos un reconocimiento a los mejores estudiantes de su carrera que hasta este nivel han logrado obtener un CUN de más de 9 y vamos a desarrollar finalmente pues un torneo deportivo en donde ellos pues comparten verdad con estudiantes de diferentes niveles y las carreras de la facultad tenemos la participación de la ingeniera Beatriz Zúñiga con la experiencia que tuvo en la visita a diferentes empresas para conocer los diferentes procesos acerca de desarrollo de software diferentes metodologías y la demanda que estas empresas tienen de profesionales en esta área también los compañeros investigadores el ingeniero Edwin Portillo y William Ventura presentaron su proyecto acerca de los recursos de gamificación dentro verdad de los componentes de la universidad como lo son algunas asignaturas de programación finalmente contamos con la presencia de un ingeniero de ISA que nos dará a conocer pues acerca de las últimas novedades de la automatización verdad acerca pues de ya procesos directamente de robótica, mecatrónica continuamos el día de mañana celebrando pues el rally latinoamericano de innovación en donde 64 estudiantes de diferentes facultades van a desarrollar los diferentes desafíos que a nivel de Latinoamérica muchas universidades tienen la oportunidad de enfrentar y la Universidad Gerardo Barrio pues como parte verdad de acá de El Salvador el desafío pues es dado a conocer verdad a las 9 de la mañana estaríamos finalizando el día 6 de octubre que es cuando se dan a conocer los resultados a través de una plataforma se envía van a un jurado local del país eligen los tres mejores y son los que mandan pues a nivel internacional ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!